Mira, en la plaza mayor, conforme entras... ¿Vas a venir? Muchísimas. Ah, mira, en la plaza mayor, conforme entras. Por donde están entrando los pasos, en el último arco. No, no. Díganme, ¿dónde están entrando los pasos? No lo saben. Bueno, ¿tú cómo se va a entrar? ¿Aquí es el de la entrada de la plaza mayor? Sí. La entrada. Bueno, conforme entras en la plaza mayor, cuando ustedes van de entrar, pues tiran para la mano derecha, donde terminan los arcos. No, tienes que bajar, he bajado yo, por ahí abajo. ¿Tú estás para ahí? Pues es que no. Sí. No, más para abajo, donde termine la plaza mayor, los arcos. Abajo, donde están entrando las imágenes. O sea, justo en el último marco. Pero no para donde está la plaza mayor. En la misma plaza, pero en la parte de su portal, ¿sabes? Vale. No, ya que ya no. Ah, ya ha entrado el final, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.